La coordinadora de la abeduría del tranvía María Palacios dio a conocer los detalles de la reunión del pasado lunes que mantuvieron conjuntamente con los frentistas de la Avenida de las Américas y el alcalde Marcelo Cabrera, en donde manifestó que quedaron más dudas que certezas. Las preguntas que se hicieron principalmente acerca de la firma del contrato no nos supo especificar, se quedó en la duda, nos dijo que tendría que ser hasta fines de este mes. En la reunión los frentistas también pudieron entregar cierta información al alcalde y a su vez dar a conocer las inquietudes y malestares que genera el retraso en la firma del contrato. Que nosotros estábamos trabajando muy fuerte para tratar de salir adelante y que no era justo que este tranvía que ya tenemos cerca de cuatro meses no se firme el contrato. Por todo lo acontecido, Palacios dice que es necesario dar una fecha tope para que el alcalde Cabrera se manifieste sobre la firma del contrato. Y creo que es justo que hasta el 3 de noviembre seamos todos los cuencanos que esperemos que el presidente de la república que va a estar en la ciudad, que según tenemos conocimiento, sea el último día que esperemos al señor alcalde para que se pronuncie. Pues queremos y solicitamos a los organismos pertinentes que hagan un verdadero estudio del impacto socioeconómico que esto está causando a la ciudad de Cuenca, en particular a los frentistas directos e indirectos. Aseguran que no es justo que este tema se continúe dilatando y pagando a la compañía CITA por seguir en la ciudad. Así es que pedimos encarecidamente a todas las autoridades, ministros, presidente, alcaldía y concejales, ser consecuentes y dejar la indiferencia a un lado y la manipulación política como que nosotros día a día no estamos siendo afectados. Los frentistas aseguran que los plantones continuarán hasta que no se resuelvan sus peticiones, ya que se encuentran en una incertidumbre y en luto comercial. María José Ortega, Unción Televisión Estos créditos estamos haciendo a través del ministro de Obras Públicas